En palco Te agradezco nuevamente que converses con nosotros Comic Con cumple 10 años de manera presencial ¿Cómo ha ido creciendo el evento en nuestro país? Yo sé que son más años, pero de manera presencial son 10 ¿Cómo ha ido creciendo este evento? Bueno, el evento tiene una historia bien especial Porque la verdad es que nació, a pesar de ser una licencia internacional Y que efectivamente, lo digo como lo entiende la mayoría de la gente Pero no es una licencia Fíjate que en cada país, alguna persona que toma este genérico Porque Comic Con es la Comic Convention Ese es el denominativo largo, digamos, de la Comic Con Entonces a una persona se le ocurre tomar la Comic Con Y hacerlo en su país Esa convención de cómic Que originalmente nació así, como una convención de cómic Y la verdad es que aquí A un grupo de personas se le ocurrió hacer la primera Comic Con en Chile No es una licencia porque no se paga un royalty por este evento Básicamente nació en base a intereses de fanáticos Que originalmente eran intereses más que nada relacionados a los archivos secretos de aquí Que eran todos fanáticos de esa serie Y comenzaron en el cine Grand Palace Imagínate tener una Comic Con en un espacio así de reducido Creo que no alcanzaron a llegar a las 500 personas la primera vez que lo hicieron Por una cuestión lógica, digamos Eran simplemente, como te digo, un grupo de fanáticos Que ni siquiera tenían experiencia en la producción de eventos Entonces, a puro pulso Por lo cual uno se saca el sombrero, digamos Porque finalmente el esfuerzo, justamente de lo que hablamos De las ganas de hacer algo para reunirse en base a un contenido Y luego comenzó a crecer de a poquito Y hasta transformarse en lo que es hoy En un evento Que pasando por la Estación Mapocho Y luego residiendo ya hace más de 7 años en el espacio riesgo Lleva sobre 50.000 personas en 3 días O sea, es una verdadera locura Sí Y para esta décima versión presencial Me imagino que tienen alguna actividad especial Alguna sorpresa especial Mira, las sorpresas nosotros no tardamos nada en darlas Porque no somos la Comic Con de Sao Pablo Donde se dan el lujo de guardarse a Will Smith Y no anunciarlo, imagínate, no anunciarlo Y sacarlo de sorpresa para todo el público Lo cual en Chile estamos años luz de hacerlo O sea, si tuviéramos la posibilidad siquiera De traer a Will Smith Obviamente que lo tendríamos anunciado desde el principio Porque sabemos que eso nos puede mover Mover toda la parte de venta de tickets, etc. Pero no somos la Comic Con de Sao Pablo lamentablemente Entonces cada novedad que nosotros tenemos La anunciamos inmediatamente El caso de Giancarlo Espósito Que lo anunciamos hace un par de semanas atrás Ese es nuestro primer invitado Estamos viendo ahí como confirmamos al segundo Que todavía ni siquiera lo tenemos definido Como te digo Nosotros no nos guardamos nada Así que estamos viendo varias alternativas Y apenas la tengamos, la vamos a lanzar Y en términos de contenido Bueno, tenemos zonas Que hacen mucha relación con lo que siempre ha sido la Comic Con Es decir, una zona de terror Que un poco aprovechando lo de Halloween De ese fin de semana Tenemos una zona relacionada a Harry Potter Una zona relacionada a Pokémon A los personajes de Marvel Tenemos lucha libre Bueno, ahí tenemos varias cosas que Para todos los gustos Un deleite de los fanáticos Y de la familia completa, por supuesto Ustedes han estado a cargo de la Comic Con Con Vibra Marketing Si no me equivoco Cinco años Así es ¿Cómo han sido estos cinco años? ¿Y qué aprendizajes han sacado de este periodo? Mira, justamente ha sido un periodo de aprendizaje La primera vez que nosotros la hicimos Nos enfrentamos a un evento Que tiene características bien especiales Dado que el público Es bien variopinto Va desde gente que Que simplemente Tiene alguna relación con la serie Y las películas Y va a ver, digamos A disfrutar Justamente las mismas familias Lo toman como un paseo el fin de semana Que perfectamente puede ir Todas las familias Con los niños y los papás Pero está el otro público Que son los El público fanático Y súper fanático Que es mucho más sensible Digamos A los contenidos Que es más dialogante A través de las redes sociales Nos damos cuenta Entonces Claro Es un evento Que tiene características especiales Y que hemos Hemos logrado De alguna manera También ir avanzando En Siempre darle una mejor experiencia En el resultado Del evento A los fanáticos Que son los que Los que son los más Los más sensibles Como te decía Y que A ellos dejarlos Bien contentos Y efectivamente Las últimas versiones Hemos logrado Una sinergia Con ellos Incluso Incorporándolos Como en los stands Etcétera Y para el resto De las familias Siempre tratamos De tener novedades Y que se sienta Un evento Que no es para el nicho Sino que Estamos cada vez Abarcando más público El Ministerio de Salud Anunció que En la región metropolitana En todo el Chile De verdad En fase amarilla Los aforos Se van a cambiar Y en espacios cerrados Va a ser de 75% De aforo Y en abiertos De 85% ¿Cómo afecta esto A la Comicona? ¿Lo afecta de alguna manera? Mira, la verdad Es que nosotros Estamos Nosotros somos Una agencia Que se dedica Al entretenimiento Y estamos Permanentemente Revisando Los protocolos Para estar Siempre Por supuesto Dentro de la normativa Y contamos Con un equipo Que se prepara Justamente Desde la producción Y desde La planificación Del evento Con ¿Cómo se llama? La persona Que El ingeniero De riesgo El Prevencionista El prevencionista Con prevencionistas De riesgo Que nos Aportan Dentro de La planificación De todos los eventos Que hacemos Muchas veces Los mismos locales Hicimos un evento Hace poco En un teatro Teníamos nuestro Prevencionista De riesgo Pero además El mismo teatro Ponía a su Prevencionista De riesgo Entonces había Como una doble Capa de seguridad Y la verdad Es que nosotros Siempre estamos Justamente Protegiéndonos En ese sentido Principalmente Porque no queremos Que nuestro evento Se identificaba Como que fue Una fuente De contagio O que Que en el fondo No tuvimos Las precauciones Suficientes Al contrario Siempre tomamos Esos resguardos Y para la Comic Con Efectivamente Hay normas Que todavía están vigentes Pero Pero que de alguna manera La misma autoridad Se ha Hecho cargo Justamente De De Flexibilizar Un poquito Estas medidas Y no Ya no estamos Afortunadamente En la pandemia Hace dos años Para que los eventos Sigan subsistiendo Para El entretenimiento Es una Son medidas Que son Que cuando son Muy restrictivas Hacen que Que sea muy pesado ¿Cuánta gente Tiene en prevista Que asista Este año A Comic Con? Mira Estamos esperando Una cifra similar A los años anteriores Que sobre 50.000 personas Tres días Ya Que es un Número alto Pero Afortunadamente Este año Estamos rompiendo Cifras históricas De venta de tickets Hasta este punto Nos falta todavía Dos meses por delante Que es cuando la gente Más se abalanza A comprar tickets Ya Pero Puede que Incluso lo supelen Sí, sí Sí, no Por supuesto O sea La proyección histórica Hasta este punto Nunca había estado Como estamos Hasta ahora Mucho más tickets Vendidos O sea Realmente la gente Estaba esperando La Comic Con ¿Y ustedes tienen Algún registro Alguna manera De saber cuánta gente Asiste de regiones A la Comic Con? Mira Bueno Por la etiquetera Nosotros pedimos Algunos datos Ya Y pedimos Pedimos algunos datos Que nos Permiten Identificar a gente De regiones Y sobre todo Bueno en las redes sociales También Mucha gente Que nos Que nos pregunta Que pide información Acerca de De cómo viajar Cómo llegar Al espacio Y todo Tenemos Identificado Que la gente De regiones En general Bueno Vienen muchos De la cuarta región De la quinta Región Y de la sexta Y séptima Obviamente Por una cuestión De cercanía A la región Metropolitana Claro Pero esperamos Que en un futuro Podamos llevar Una pequeña Comic Con Haciéndola girar Por Chile Que eso sería Fantástico Hubo dos Versiones Que tuvieron que ser De manera telemática Producto de la pandemia ¿Cómo fue Este ejercicio? Fue una versión Que se hizo Que se hizo digital Y la verdad Es que como Todos los eventos Para esa época Fue una versión Bien experimental Porque La verdad Es que la gente Disfruta de estar En la Comic Con De estar ahí Permanecer Ahí Comer Ahí Ir con los amigos Jugar en cada una De las experiencias Tomarse fotos Que es lo más Entretenido La Comic Con Y ver a los invitados En los paneles Abiertos Que tenemos Entonces claro Esas cosas Afortunadamente Son irreemplazables Todavía no Encontramos Una manera Del ser humano De reemplazar La experiencia En vivo Así que Sí Fue una Una experiencia Que si bien Podemos Digamos Relevante Dentro De la historia De la Comic Con Porque simplemente Lo que te digo Es porque Es porque Hicimos vivir La marca Durante un periodo En el cual Podría haber Desaparecido Entre comillas Digamos En silencio La verdad Es que La hicimos Ahí aparecer Para que Los más fanáticos Efectivamente Se puedan conectar Tuvimos Algunos paneles Ahí De forma digital Que La gente Igual Igual los consumió Pero Más que nada Fue eso Fue un poco Una Una Acción Para Para hacer Vivir la marca Durante ese periodo Giancarlos Espósito Es su primer invitado Para esta versión Que igual Es un artista Que está Que tiene un boom Actualmente Porque Claro Por Breaking Bad Better Call Saul Que acababa de terminar Salió en un juego También El Far Cry 6 Pero Me gustaría saber Cómo Cómo es el proceso De elegir Un artista invitado Ustedes se los ofrecen O ustedes los buscan A ustedes se les ocurre Tienen alguna Alguna lista De Que le mandan Los fanáticos Cómo es ese proceso Mira Lo más Lo más frecuente Es que Nosotros Hacemos Un Un scouting Interno De cuáles son los rostros Que están más hot Durante La última La última Temporalidad Digamos El último año Y Y también Bueno Y de ahí Comienza una carrera Efectivamente Bien Bien Interesante Porque claro Ahí hay que empezar A combinar La disponibilidad Del rostro Porque Muchos de ellos En esa época Están grabando Así que te dicen Al tiro que no Hay otros Que no les gusta Ir a las comicones Hay otros Que tienen Precios muy altos Entonces Ahí Comienzan Uno empieza A echar sobre la mesa Las cartas Y Hay rostros Que son Restrictivos Hoy para la Comic Con De Chile Es decir Pascal Nosotros Lo 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 cotizamos Digamos Y Y tiene un valor Que cuesta Producir la Comic Con Es decir Tendríamos que haberlo Traer a él Y lo demás Sería un panel Y sentarnos En silla Y verlo No habría más plata Para nada más Pedro Pascal Y así Con otros Nosotros tuvimos La suerte De traer a la Millie Bobby Brown En un momento En el cual Estaba comenzando Con la serie Más exitosa De los últimos años En los medios Stranger Things Claro Y fue La verdad Que fue un batatazo De repente Nos encontramos Con esas cosas En este caso Giancarlo Esposito Fue un poco similar Justo Justo Ha empezado A crecer Como talento Y Y accedió A venir a Chile No estaba Ocupado En ese minuto Hay que pensar Que somos Chile Estamos en el último Lugar del mundo Mucho talento Incluso Mira Esto es bien interesante Que la gente lo sepa ¿Cuánto cuesta El talento Por un día? Por decirte algo 50 mil dólares ¿Cuánto cuesta Por dos días? 100 No sé 90 Claro O los tres días Que se yo Son tres días Entonces resulta Que claro Uno le puede decir Al gallo Oye Sabes que Ya Vente un día El gallo Viene de Estados Unidos O de Inglaterra Y te dice Pero es que Ni loco voy a ir un día Porque En el fondo No vale la pena Un viaje De 15 horas Por un día Entonces Lo menos Es que voy Dos días Entonces claro Ahí ya no tenéis la plata Que estéis fregados Entonces Son muchas cosas Que la verdad Para Chile Es Es Problemático Pero también Hay que Hay que hacer lobby Con los Con los representantes Es bien entretenido El tema Pero Pero es difícil Es difícil Conseguir Conseguir rostros Talentos Estando en Chile Somos mercados chicos Además Es distinto Que a los mismos talentos A los mismos representantes Les digan a Argentina O les digan Brasil Argentina Más o menos La misma distancia Pero Pero por último Por Messi Argentina La La tiene En otro En otro En otra caja mental Entonces Estamos en Chile Y hay que Hay que hacer Hay que dar La batalla Desde ahí Ya en Carlos Expósito Creo que Estuvo confirmado Para una Comic Con Anterior Y no pudo venir Exactamente ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué ahora viene? Mira Había una Suerte de deuda De él Con respecto a la Comic Con De Chile Así que Cuando comenzaba A planificarle Inmediatamente Lo contactamos Y él Muy Caballerosamente Digamos Tuvo la 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 intención De siempre De De volver A hacer lo que Nunca Nunca pudo hacer Digamos Que es confirmar Que va a venir Y ahora Esperamos que no se caiga No le diría Digamos Pero Pero aquí está Pues ya confirmado Y lo vamos a tener Oye Aparte que su personaje Se supone que es chileno En Breaking Bad Exactamente Así Qué bueno ¿Cómo ven usted Actualmente la Comic Con Respecto de otros eventos Masivos que se realizan En Chile Como Lollapalooza O la Festi Game Por ejemplo Sí Mira Con Lollapalooza Hay un Un Abismo Todavía de distancia Respecto de 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 los presupuestos Que se manejan En Lollapalooza Vemos las marcas Que a eso sea Lollapalooza Que son las marcas Con más poder Por así decirlo En el mercado Nacional Entonces Sería un lujo Tener Tener ese tipo De marcas Y lucir Como luce Lollapalooza En términos De producción Y también De De promoción En los medios Que está Y qué sé yo Todavía estamos lejos Somos un evento Que ha ido creciendo Pero Y seguramente Se ubica Dentro De los 10 eventos Más importantes Del año En Santiago Pero todavía Falta mucho Para igualarse A eventos De esas características O al mismo Cirque du Soleil Que tiene un ticket Que es súper caro Bueno Nosotros somos un evento Que ha ido creciendo Y que Hemos hecho bien la pega Y que por eso En el fondo La gente Quiere ir Está pendiente Y todo Respecto de otros Eventos similares Como Fasty Game O bien Superfest Claro Comic Con Tiene Tiene un Un perfil Que con Fasty Game Nos permite Convivir Durante el año Porque ellos Están mucho más Orientados a los videojuegos Y nosotros Mucho más orientados A series Películas Así que Aún Convivimos bien Somos Nos conocemos Efectivamente Las dos producciones Así que Siempre Tratamos de hacer Sinergia Además Con los contenidos Que ellos traen O que nosotros traemos Y ahí Y ahí vamos combinando Digamos Así que Sí Somos Somos Eventos que todavía Están dando la lucha Digamos Año a año Para Para Desarrollarse Para producirse Y respecto de Comic Con En Buenos Aires Por ejemplo En Sao Paulo Que son eventos grandes ¿Han pensado alguna vez Tener alguna alianza O ellos quizá Que traigan algún invitado Que pase De 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 Nosotros Conocemos A los Productores De Argentina Y De 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 Brasil Ya La Comic Con No hay que olvidar Que la de Brasil Es una Comic Con Que está a un nivel Masiva Ya Similar a la de Nueva York Digo a la de Londres A la misma de San Diego Es una Comic Con Es una Comic Con De primer nivel O sea Es Es un lujo Es un lujo La Comic Con De Brasil Son como 8 veces El pabellón ferial De De Espacio Resco O sea Es gigante Además La Comic Con De Argentina Se hace Dos veces al año La de Buenos Aires Es decir Tienen suficiente público Para hacerla en mayo Y después Para volver a remitirla En diciembre Y es un buen negocio En ambas oportunidades Los mercados Son más grandes Por ende Está Netflix Tú vas para allá Ahí está Netflix Está Amazon Amazon Que paga su stand Además Acá es más difícil Tener Tener esas No podríamos tener dos Por ejemplo Muchas veces Nos cuesta meter A nuestros proveedores De contenido Que están acá en Chile No sé Un Warner Etcétera Cuesta ¿Por qué? Porque los mercados Son chicos Efectivamente Eso no No lo podemos esconder Porque todo el mundo lo sabe Por eso justamente Tan importante Que de repente Podamos hacer alianza Mira Con Argentina Nos hemos sentado A estudiar Algunas cosas Que muchas veces Por fecha No se han logrado Por ejemplo Ahora nosotros Vamos en octubre Ellos van en diciembre Va a ser Medio imposible Hacer una alianza Respecto a los talentos Pero en el caso De Brasil Hay que pensar Que Brasil No te necesita No te necesita A ti No te necesita Argentina Digamos No lo necesito Se mantiene solo Se mantiene solo Es un buen negocio Para ellos Los talentos van Va Will Smith Van todos los que quieran Incluso Ni siquiera ellos Los piden Van los mismos Proveedores de contenido Le ofrecen A Comicon Brasil Oye Te voy a llevar esto Y esto Porque es un mercado Demasiado grande Demasiado importante Mundialmente Entonces Tenés que pensarlo Desde ahí Brasil No necesita No necesita Argentina Entonces Claro Cuando hemos conversado Con ellos Para hacer sinergia Ellos te dicen Sí Pero tú tenés Que adaptarte A mí Digamos Yo no voy a buscar Más de lo que Porque para ellos No es necesario Pero con Argentina Claro Y a medida que se abran Otras plazas Como Perú Que puede ser interesante Podríamos tener Una sinergia Que siempre va a ser positiva Hay un dato bien relevante Que la gente Que quedó con entradas Del 2020 Se pueden utilizar En esta versión Por favor Explícanos Qué consiste eso Exactamente La gente Que tiene Entradas del 2020 Y que por supuesto No pudo utilizarla Va a poder Tener su ticket Para el 2022 Un ticket nuevo Para eso Tienen que escribir A un correo Que es Convenios Arroba Vibramarketing.cl Y hablar De su situación Digamos Tienen un código Ahí Todo es muy transparente Perfecto Rodrigo Ya para finalizar Me gustaría que Para la gente Que quizá Nunca ha ido a una Comic Con O que le interesaría Mucho ir Le explique De qué consiste Y cuándo se va a realizar Dónde va a ser Cómo llegar Para finalizar Por favor A toda la gente Bueno Quedan todos invitados A la Comic Con Chile 2022 Que es un evento Que alberga Mucha entretención Para toda la familia Y para todos Que son fanáticos También de áreas Específicas Como son los cómics Los cosplay Las series Películas De tres días Que está entre el 29 Y el 31 De octubre El cual pueden Desde ya Comprar su entrada A través de Ticketplus.cl Va a ser en espacio Y por supuesto Vayan a disfrutar De Giancarlo Expósito Que además Va a dar un panel Abierto Para toda la gente De Comic Con Todos lo van a poder ver Hay además Productos especiales Por supuesto Con él Meet and Greet Fotos Autógrafos Que eso se pueden adquirir Desde esta semana A través de la De la etiquetera Así que La Comic Con de este año Va a estar Buenísima Se lo firmo Pueden contar con ello Y todos con el mejor ánimo Para disfrutar De una Comic Con Que viene con harto Contenido Y harta entretención Súper Rodrigo Ortiz Director del área De eventos De Vibra Marketing Que está a cargo De Comic Con Te pasaste Muchas gracias Por conversar Con nosotros No, gracias a ti Por la oportunidad Súper Un abrazo Igual para ti Que estén bien Chao, chao Igual